Bueno, a ver Más o menos se ve Sí, sí, te vemos bien Juan Más o menos se escucha A ver si compartimos Hemos tenido problemas con la tecnología Pero estamos en vías de solucionarlo A ver El enlace Un segundito Podemos ir entrando en clima ya ¿Qué les pareció la clase anterior? Si se suma alguien nuevo o nueva Para esta primera jornada Para esta segunda jornada Alguien que se anima a hablar Veo gente conocida No sé si es bueno o es malo eso Hola Gabriela Bien Vamos a ver si esto Va funcionando de esa forma Ahí se ve bastante bien Bueno, me gustaría ver si hay alguien Que puede hacer alguna consideración Gustavo, la gente que está conectada Tuvimos grandes problemas de Y eso que lo tenemos privatizado Al sistema de internet Es una discusión que hay que dar Si necesitamos un sistema Privatizado Donde el monopolio de la empresa Donde el monopolio de algunas empresas privadas Sobre todo para lo que tiene que ver Sobre todo para lo que tiene que ver Educación Hola Gustavo Gracias por saludar Bueno, vamos a empezar más o menos con lo mismo El otro día Pero para entrar en clima Y luego vamos al modelo broxportador Así que es lo que hoy Nos va a contener Me gustaría Ana Que vayas haciendo Todas las interrupciones Disculpa la iluminación Que no es de las mejores Pero es lo que logramos conseguir En el día de hoy Hacemos nuevamente la introducción De Scalabrini Porque tiene que ver Con una permanente Militancia Diríamos En términos de Generar el sentido común Vinculado con lo popular El sentido común De la perspectiva económica Desde una mirada Que sea entendible Palpable Para el conjunto De la población En este caso Para ustedes Y generalmente Como lo decimos siempre La economía Tiene una clara tendencia A ser Una Una ciencia Vinculada Solamente con especialistas Así nos venden Desde el sistema De concentración De medios Y desde el sistema De concentración Educativa Podríamos denominarlo así Porque cada uno No sé si hay alguien Que quiera hacer alguna Consideración al respecto Me gustaría Sobremanera Pero cada uno Que no viene De las ramas De las ciencias económicas Y demás Cuando escucha Algo que tiene que ver Con la economía Siempre Plantea Plantea Que la economía No fuese parte De nosotros Ni de nuestra vida Es como que es para otros Y es casi lógico ¿No? Es como lo político Ay no Yo no hablo de política ¿Quién no ha escuchado eso En la sala de los profesores? Pero ¿Cómo no vamos a hablar De política ¿No? Claro Justamente Hablamos de política Todos los días Hablamos con los hechos No solamente que analizamos Hablamos en la cola del supermercado Y bueno Lo mismo con la economía Vamos al supermercado Nos quejamos De los precios De los habitantes En muchos casos Y eso ya Que estamos ante un escenario De un hecho político De un hecho de economía Política ¿Sí? Porque la economía Tiene una clara Perspectiva política No así como Nos quisieron vender Desde una mirada neoliberal Donde la economía Era algo Solamente científico Para especialistas Y eso trae consigo Cierto criterio De dominación Digamos Bien El otro día Vimos Lo que tiene que ver Con el modelo colonial Y ahora vamos a hacer La continuidad Del modelo colonial Que si bien está atravesado Acá hay muchos docentes De historia Que seguramente saben Muchísimo más que uno En términos de los De los procesos De los caudillos De los autores De los contenidos Pero es importante Que nosotros pongamos A referenciar Ese modelo El famoso modelo Exportador ¿No? Porque Hay una Ahí está Hay un latiguillo Popular Que se suele utilizar Para referirse Aquel tiempo Muy muy conocida No sé si alguno De ustedes Les trae La memoria Cuando se habla De El modelo Agroexportador Por ejemplo Tirar manteca Al techo ¿Sí? Bueno El modelo Agroexportador Era una época En donde La Argentina Tuvo un gran Crecimiento ¿Sí? Y hay algunos Actores De la economía Y de la Dirigencia Política Que rememoran Esa Argentina Como El bienestar De la Argentina De este tiempo Cuestión Que en principio Resulta muy discutible Porque era una Argentina Solamente vinculada Con Como bien dice La filmina Con un modelo Agrario Exportador Es decir Que a la actividad Ganadera Del periodo Colonial Que estaba muy Vinculado Con la estancia Y con la cría De ganado Vacuno También Se le suma Todo lo que tiene Que ver Con la actividad Agraria Es decir Con El cultivo De cereales Para exportar Al mundo Básicamente A Inglaterra Que era la gran Potencia Aquel tiempo ¿No? Empezó A entrar En vigencia Todo lo que fue El patrón oro Pero La estancia También Claro Pero la estancia También Seguía siendo La unidad Productiva De aquel Modelo económico Con ciertas Modificaciones Con ciertas Incorporaciones Bien la acotación De Gustavo Cuando habla De la teoría Del derrame ¿No? Ese derrame Que nunca llega O cuando llega Lo que se suele Derramar Es miseria Y no Bonanza Digamos Son pequeñas Cuestiones Que se van Instalando A lo largo Del tiempo Que tenemos Que rediscutir Sobre todo En esta época Estamos atravesando Una gran crisis Y como planteábamos El otro día De las grandes Crises Siempre salen Ganadores Y perdedores No es que En las crisis Pierden todos Hay sectores De la economía Que con las crisis Ganan ¿Sí? A costa De que La gran mayoría Del pueblo Tiene enormes Pérdidas Sobre todo En su capacidad Adquisitiva Siguiendo Con el modelo Agroexportador Tenemos que decir Que es un sistema Económico Sustentado En la exportación De productos Del campo Como la carne Y los cereales Esa es la característica Distintiva Ese modelo Básicamente Tuvo vigencia Con diferentes Comportamientos En la historia Argentina Desde 1880 Hasta 1930 Donde ese modelo Eclosionó Y ahora Después vamos a ver Las razones Del por qué En aquel tiempo Deberíamos decir ¿Esta qué página es? A ver si cambio No sé Sí En aquel tiempo Uno de los Pablo Sí Perdón No Podrías Agrandar un poco La imagen O sea Sacando ahí La parte de las hojas Así Pueden ver Yo no sé Cómo se sacan las hojas ¿Viste dónde están Las tres líneas Al lado de Caudillo? Sí Bueno Apretá esa Ahí está Y si podés Ampliarlo de arriba Si querés Un poquito Ahí está Gracias Vale Vamos a ponerlo ahí Bueno A ver Ahí está Se ve mejor Equipo Somos el mejor equipo De los últimos meses Bueno Estamos hablando De Julio Argentino Roca Que fue como El gran iniciador De todo este modelo Quizá fue El Caudillo político Que tuvo mayor Inquerencia Desde aquel tiempo Desde 1880 Hasta la aparición De Irigoyen Como representante De los sectores populares Que más adelante Lo vamos a ver Roca se encarga De consolidar La oligarquía argentina ¿Sí? Seguramente muchos Escucharon No deben de andar No deben de andar En los colegios Y demás La denominada Campaña del desierto Fíjense Las terminologías Empleadas ¿No? Esa campaña Del desierto No es más Ni menos Que un genocidio De nuestros pueblos Originarios Para entregarle Las tierras A los sectores Oligárquicos De la Argentina Se estaba construyendo La gran oligarquía Esa misma Que nosotros Estuvimos charlando En la clase anterior Y que es la misma Que en muchos escenarios De la actualidad Genera Ciertos comportamientos Desestabilizadores En el tipo de cambio Disculpen si estoy Me tratamudo Es el rigor De un martes Posferiado largo Esos comportamientos Esos intentos De desestabilización En el tipo de cambio Son intentos De devaluaciones En los cuales Esos sectores Vinculados A la exportación Se ven favorecidos A costa de que Si se devalúa La moneda Nosotros como ciudadanos Como laburantes Que percibimos un salario Vamos a terminar Teniendo un costo De vida superior Justo en este momento Cuando la Argentina Tiene salarios Perimidos Y entonces La presencia De Roca Que viene a organizar La coalición Dominante Con una clara Vinculación Con el capital Extranjero No es que solamente Se organiza La oligarquía Desde la perspectiva Nacional Sino que Esa oligarquía Nacional Debía vincularse Con un capital Extranjero Que en este caso Básicamente Era inglés Que era el gran Comprador El que demandaba Las carnes Y los cereales Básicamente Que se producían Aquí en la Argentina Las carnes Y los cereales Crecieron Estrepitosamente En todos los años Del modelo Agroexportador Llegando A la Argentina A ser una De las economías Más importantes Del mundo Y ahora vamos a ver Que en una De las crisis Que se produce De deuda Porque Argentina Se había endeudado Sobremanera Para variar No pudo pagar Sus obligaciones Y eso generó Una crisis Internacional Fíjense La incidencia Que tenía La Argentina Por aquel tiempo En el global De la economía ¿No? Pero ¿Cuál era La gran debilidad Que tenía? Tenía Dos grandes Críticas Importantes De este modelo A ver si Algunos de ustedes Tienen la tentación De hacer algún comentario Al respecto Para que podamos Seguir avanzando Debilidad De ese modelo Características Negativas Claro Sin mercado Interno Los proyectos Eso lo vamos a ir viendo A lo largo Del desarrollo De los modelos Los proyectos Populares Sustentan Sus ideas En el mercado Interno Y los proyectos Oligárquicos Liberales Conservadores Proyectan Sus Grandes Rentabilidades Su sustento Ideológico En la exportación ¿Sí? De sus productos Y en el negocio Financiero Como va a ocurrir Después Con el modelo De organización Financiera Que se inicia Con la dictadura De 1976 Es como que En la Argentina Hay dos grandes Modelos En disputa Uno popular Y otro oligárquico El popular Es el del mercado Interno Y el oligárquico Se divide Entre el agro Exportador Y el neoliberal De valorización Financiera Esa es la matriz Y el entendimiento De los asuntos Económicos En los procesos Históricos De la Argentina Cuando nosotros Entendemos Las características De cada modelo Logramos identificar Inclusive A quién responden Los actores Políticos Del presente Y bajo qué Paraguas De ideas Convergen Sus pensamientos ¿Sí? Hay algunas Consideraciones Me parece Ana Pero no alcanzo A verlas Sí, sí, sí Ximena nos dice Solo favorecía Un sector Determinado Y dependía Del mercado Internacional Y Fátima Del Carmen Duarte Nos dice Modelo Dependiente Exactamente Esa es una De las grandes Debilidades Era un modelo Dependiente De El extranjero Que nos compraba ¿No? De que compraba Las carnes Y los cereales ¿Qué pasó? Hubo grandes Crises a nivel Internacional Una primera Que generó Importantes Coletazos Con la Primera Guerra Mundial Donde cayó La demanda Internacional Y obviamente Eso puso En riesgo La vigencia Del modelo Agroexportador Y después La gran crisis Del 29 Que se llevó Puesto Al modelo Logroexportador Porque el mundo No nos compraba Entonces Todas Esas grandes Tirar Manteca Al techo Todas esas grandes Frases Metafóricas De aquel tiempo Que se hicieron No coincidían Con la realidad En términos De sustento De ese modelo Pero hay una Característica Fundacional Y fundamental De todo esto Que es la Concentración De la riqueza En pocas manos Y esa Concentración De la riqueza En pocas manos Con la Vigencia De los latifundios También Que veníamos De la etapa Colonial Tiene Un componente Que es central En todo esto Que es La precarización Prácticamente Esclavitud De los sectores Laburantes Del sector Del trabajo El sector Del trabajo Conformaba Un insumo De muy Bajo Costo Para estas Oligarquías Que generaban Rentabilidades Extraordinarias Y el país Crecía Pero la economía Se concentraba Entonces Cuando nos Planteen Las bonanzas Del modelo Exportador Tenemos que Hacer mención A que es Un modelo Para un sector Minoritario De la población Y que la gran Mayoría De la población Se queda fuera Se queda fuera De ese modelo Porque no tiene Ningún tipo De característica Positiva Que logre Integrar Que logre Cerrar los números Para el conjunto De la población Bueno Fátima también Nos dice Que organización Del país En beneficio De otros países Que eso Yo mucho Lo vi en los trabajos Que muchos De ustedes Entregaron Muchos ponían Esto de que De la importancia Digamos Que va a tener Inglaterra En este momento Y también De Roca Muchos mencionaron Sus trabajos Y me gustó Un trabajo Que también Hablaba De los pueblos Originarios No me acuerdo Bien el nombre De quien fue El que lo escribió Pero bueno La devolución Va a ver Que yo le ponía Eso Digamos que Él plantea Justamente Empezar a mirar Esto Desde una mirada De los pueblos Originarios Que eso Me parece Muy Muy original En el sentido De que Siempre nos olvidamos De pensar Desde la otra mirada Los pueblos Originarios Fueron Devastados A través De un genocidio Que encabezó Julio Argentino Roca En lo que se denominó La campaña Del desierto Y quizá Es una De las grandes Tragerias De nuestra historia Que no ha tenido Lugar en nuestras Agendas Que inclusive En nuestros Procesos Educativos Yace De una gran Debilidad Teórica Aquel tiempo Donde debemos Rediscutir Porque aquel tiempo Fue la conformación De la oligarquía Fíjense Que en Estados Unidos Cuando se produce La revolución Ano industrial Y posterior Cuando se va Armando El país Lo que se da Es una Distribución Bastante Equitativa De la tierra Y en vez de Existir Latifundios Existen Pequeñas Parcelas Para la gran Mayoría De la población Y se le da Una perspectiva Industrial Que sustenta El mercado Interno Pero que tiende A generar Un proceso De desarrollo Para poder Exportar Productos Manufacturados La Argentina Hace todo Lo contrario Concentra La tierra Y abastece De recursos Primarios Al mundo Y después Le compra Los productos Manufacturados No había Manera De que la Argentina Se pudiera Desarrollar A lo largo Del tiempo Con un Con un Proceso De esa forma ¿No? Fíjense Que la única Ingerencia Industrial En aquel En aquel Tiempo Que se dio Nuestro Continente Fue la De Paraguay Que también Mediante Un genocidio Donde participaron Argentina Brasil Y Uruguay Hicieron Una tremenda Matanza De jóvenes Mujeres De una población Entera Que tenían Un enorme Grado De desarrollo Industrial ¿Por qué Hicieron eso? Porque era una amenaza Para esas clases Dominantes Internacionales Que Paraguay Tuviera ese Grado de desarrollo Todas las amenazas En aquel Tiempo Y en la actualidad De otra Forma De alguna Que otra Manera Son Eliminadas ¿Sí? Porque ponen en riesgo La vigencia De ese sistema De alguna manera Opresor Para tenerlo en cuenta Cuando hagamos Los análisis Fíjense que Cómo se nutre Ese Ese modelo Del exportador Que entre 1880 Y 1914 Llegan a la Argentina Más de 3 Millones De inmigrantes ¿Sí? 3 millones De inmigrantes Que pasan a ser El sector Obrero De la Argentina Y ese sector Obrero Es el mismo Que elige Después Al primer Gran caudillo Del siglo XX Que fue Hipólito Yrigoyen ¿Sí? Fue El sustento Venían clases Venían Socialistas Anarquistas De la vieja Europa Y generaron Cierta organización Sindical Que empezó A luchar Por los derechos Del trabajador Y de la trabajadora En aquel tiempo ¿No? Fueron las primeras Organizaciones Sindicales Que empezaron A poner En agenda Una temática Vinculada Siempre Con la esclavitud Y con la precarización Que era el trabajo Fíjense un dato Acá Que parece Algo Que no podría existir En la actualidad En 1912 Los conservadores Pelerini Y Roque Se empeñan Impulsan El voto masculino Y obligatorio Voto masculino Solamente Los hombres Podían votar Las mujeres No Después En la década Fines del 40 Con Con la presencia De Eva Perón Eva Duarte Perón Que hicimos mención El día De la primera clase Pudieron Empezar A adquirir Derechos De ciudadanas Para poder votar Y derechos Como trabajadoras También Juan Pablo Gustavo Martínez Decía Por eso se celebra El día del niño Acosta Ñu Acosta qué? Ñu Ah Claro Fíjense Algunos apellidos Ritmoemantes De aquel tiempo ¿No? A él Cuando vos estabas Hablando de Paraguay En ese contexto Dijo eso Sí, sí, sí Sí Diecinueve personas Adquirieron Más de un cuarto Más de un cuarto De las tierras productivas Pampeanas recién conquistadas Luego Unzue Anchorena Lelor Martínez El Carril Cambaceres Alvear Quintana Torquins No es para No es para Aprenderse El gran demandante De Inglaterra El gran demandante De Inglaterra Inversiones inglesas ¿Sí? ¿Sí? Que en definitiva Son los que crearon Una matriz De funcionamiento Del país Donde La producción Está Destinada Más que con El mercado interno A los intereses Internacionales Y a costa De precarizar En muchos casos Al sector Asalariado Fíjense que El ferrocarril Es la inversión Más importante Como ya lo decíamos La Argentina Tiene mucha Cercanía Tiene una Muy buena Distribución De sus ríos Una apertura Al mar Directamente Para poder Generar Todo lo que es El transporte Marítimo De todos los elementos Que en aquel tiempo Compraba Inglaterra Que era la potencia Del mundo ¿No? Bueno Ahí Gustavo dice Expandir la frontera Agroexportadora Matando nativos Hacia el puerto De Buenos Aires Los ferrocarriles Se No Los ferrocarriles Es el libro Fundamental De Escalabrino Ortiz Exactamente A quien hacemos Mención Cuando empezamos En la clase Y vos sabés Que yo te escuchaba A vos Y pensaba Ay los patrones Se repiten Los patrones Se repiten Algo que vos dijiste Y todo el tiempo Los patrones Se repiten Y son los mismos Autores Con otros apellidos O son los hijos O son los nietos Son los mismos Intereses Es cuestión de Yo tenía Un conocido Que nunca fue Docente mío Pero compartí Muchas actividades No voy a decir El nombre Porque seguramente Ustedes lo tuvieron Muchos de docente Pero Se darán cuenta Que usaban Muñequitos Para identificar Los procesos Históricos Y demás Pero son lo mismo Representan Los mismos Intereses ¿Sí? Ni siquiera Es que Vuelva A repetir Es una disyuntiva Permanente Que se da Entre esos tres Modelos en disputa Uno es popular Y dos Forman parte O del sector Oligárquico O del poder Financiero Intermacional Es ahí Es ahí donde está La matriz De debate Permanente Sí, bueno En aquel tiempo Se crea La sociedad rural Argentina El mercado Deliniers Hay una Hay un creciente Interés Sobre obviamente Todo lo que tiene que ver Con la actividad Agropecuaria La ganadería Los cereales Argentina Tiene una Multipolaridad Una multiplicidad De suelos Sumamente ricos Donde se puede producir De todo ¿No? Entonces Estos sectores Vinieron a aprovecharse De esos recursos Hoy La defensa De los recursos Está en Seria discusión Justamente hoy Se nos daba Un debate En otra cátedra No sé si ustedes Lo saben Pero Sería bueno Ponerlo en debate También Que los recursos Naturales De acuerdo A la última Reforma De la constitución En 1994 Son propiedad De las provincias Y si son propiedad De las provincias No hay ningún Proyecto De país Que logre Generar Un modelo Económico Con una Perspectiva Desarrollista Integradora Y sobre todo Que genere Dignidad Para sus propios Habitantes ¿Cómo se cambió La matriz De distribución Por ejemplo Para hablar En términos Contemporáneos En un país Cercano Por ejemplo Bolivia Estatizando Los hidrocarburos ¿No? Bueno Quizá Ese dato De que cada Provincia Tenga su Autonomía Para el manejo De los recursos Naturales Cuando por ejemplo Tenemos en el norte Argentino En gran parte De las provincias La segunda Reserva Del mineral Más Podicado De la actualidad Que es el litio Puede llegar A ser un motivo De discusión Porque depende De qué proyecto De país Tengamos No hay una Matriz De organización Toda esa Riqueza Que tiene La argentina Son los dólares Que necesitamos Para funcionar Y esos dólares Que generalmente Se obtienen A través de la exportación Son la materia Prima necesaria Para poner en marcha El aparato productivo Y la industria Que en definitiva Es la que genera Trabajo Y ahí lo vamos A reiterar En el esquema De Diamant Que habla de matriz De estructura productiva Desequilibrada Y seguramente Y Ana va a tomar nota Va a ser Uno Una de las preguntas Una de las puntas Que se van a tener En cuenta Para Para este segundo tema Que estamos tratando Hablar De la estructura Productiva Desequilibrada Pero así En un lenguaje Netamente Sencillo Que sepamos De qué se trata Y lo vamos A reiterar ahora La estructura productiva Desequilibrada Planteada por Diamant En la década del 70 Tiene que ver Justamente Con esto Con que tenemos Un sector Que es Superhabitario De divisas Que es el sector Agroexportador Superhabitario De divisas Que implica Que genera dólares ¿Sí? Pero no genera Trabajo formal Genera muy Poco Trabajo Y si no Generamos trabajo Hay gran parte De nuestra población Que se queda fuera En cambio Hay un sector Que es el industrial Que genera muchísimo trabajo Generalmente Es un trabajo De calidad Un trabajo Que tiene que ver Con una Una perspectiva Integradora De dignificación De los sectores Asalariados Pero que es Deficitaria En términos De divisas Y aquí Donde Tenemos que Lograr Desde el Estado Generar Un marco De acción Que permita Alcanzar Un equilibrio ¿No? Que las divisas Que genera El sector agropecuario No queden Todas en manos De sectores Concentrados Sino que se reinviertan Por parte del Estado A la construcción De una matriz Industrial Que permita Generar puestos De trabajo Genuinos Y dignos Para el conjunto De la población Hoy Una de las Grandes falencias Que tiene El mundo Es la destrucción Del trabajo Y la precarización Del trabajo Para que ustedes Se ven una idea En la Argentina De entre 2011 Y 2015 El salario Promedio Yo voy tirando Muchos datos De actualidad Porque tiene En vinculación Con todo esto El salario Promedio En dólares De los trabajadores Y trabajadoras Era de 1800 dólares Y en la actualidad Es de 800 dólares En el camino De estos años Que no son muchos Ha habido Una pérdida De mil dólares Esa pérdida De mil dólares Es una pérdida En el poder De compra De los sectores Del trabajo Y es una ganancia Extraordinaria De sectores Vinculados Al poder económico Que no necesariamente Son solamente Aquellos que Forman parte Del negocio Agroexportador Sino también De algunas entidades Financieras De corporaciones Financieras Y de Algunas corporaciones Vinculadas A los servicios Públicos Como en el caso De las energéticas Habrá que Repensar Algún modelo De país Que tienda A generar Una mentalidad De que los servicios Públicos Esenciales Debieran formar Parte De una matriz Que sea Del Estado Que funcionen bien Y que no sean Exacerbados En términos de costos Para los sectores Populares Y para la industria Que produce Lo dejo Así como hablábamos De internet Podemos hablar De todo lo que Tiene que ver Con la energía ¿No? Sí Es más como Una bomba atómica Sí, no Pero además Así como hablábamos Del litio Tenemos vaca muerta Chicos Y chicas Tenemos vaca muerta Se está terminando Un gasoducto Que va a transportar Toda la energía A lo largo Y a lo ancho De la Argentina A los próximos Dos años Con esa Con esa riqueza Multipolar Del país Se puede construir Todo ese marco De divisas Que necesitamos Para definitivamente Ser autónomos Y no conseguir dólares Mediante el endeudamiento Ni mediante La privatización De las empresas O del patrimonio nacional Sino Justamente De administrar Mejor Esa Grandilocuente Cantidad De recursos Con que cuenta La Argentina Como se plantea A veces No es Un esquema Muy ligado A un problema De restricción Externa Porque no tenemos Recursos Sino que el problema De restricción Externa Se da Porque no Sabemos Administrar Esos recursos Y porque Muchas veces Esos recursos Forman parte Del patrimonio Privado Que lo único Que hace Es obtener Mayor rentabilidad Cuando gran parte De nuestra población Tiene muchas Necesidades básicas Insatisfechas Sí, ahí justamente Fátima Decía Antes que vos Hablaras De los recursos Me decía Por ejemplo La falta De acceso A la vivienda O a la tierra Y Gustavo Nos dice Critica A Venezuela Pero Venezuela No estatizó El petróleo Y no importa Gas PDVSA Ah, la PDV Fíjense que Venezuela Claro El proceso De dignidad Que se dio En Venezuela Años atrás Tiene que ver Con eso Con estatizar Los recursos Energéticos Y obviamente ¿Qué pasó? El mundo Las grandes Corporaciones Que oprimen Al mundo Y que manejaban Esos recursos Energéticos Para sectores Minúsculos De la población Y para el poder Concentrado Internacional Le hicieron La cruz Y le pusieron Todas las trabas Comerciales Para vincularse Con el mundo No es que nosotros En Argentina Tomamos decisiones Y que después Salimos al mundo Como un sinado ¿No? Por eso Es central La regionalización De los proyectos Populares En Latinoamérica En la patria grande Para defender Los intereses De manera Comunitaria Vinculado Bueno Gabriela Un saludo Gracias por participar En su momento Se planteó La creación Hacia Para todos los países Que constituyen América del Sur Quedó trunco Porque hubo Muchos lobbies En contra de ello Y fíjense Y fíjense lo distinto Que sería Tener como acreedor A un organismo Vinculado A un organismo Financiero Propio Como sería Algo Conformado A través de los países De la patria grande Y no a un organismo Multilateral De crédito Que no solamente Quiere Prestarnos Para generar Un negocio A sí mismo Quiere Prestarnos Para garantizar La hegemonía Y el control Sobre nuestros países Si nosotros No somos autónomos No tenemos Capacidad alguna De competir Con las grandes potencias Internacionales Seríamos un problema Para ellos Entonces El hecho De que nos presten A tasas irrisorias Con préstamos Totalmente fraudulentos Y demás No es solamente Una cuestión De rentabilidad propia Tiene que ver Con una herramienta De dominación Y de control Para que nosotros Cuando agarremos El presupuesto Tengamos que definir Si pagamos de deuda El 2% O el 20 25 Como pasó años atrás Y dejemos de invertir En educación En políticas sociales En ciencias y tecnología En cuestiones centrales Que hacen al desarrollo Y al sostenimiento De un país Para tener en cuenta Y eso Tiene que ver Con la distinción De los modelos económicos Entre los que son Endeudadores Y los que son Desendeudadores Cuando interpretemos Las características Distintivas De cada modelo económico Vamos a tener Muchísimas más herramientas Para poder generar Diagnósticos precisos Sobre la realidad Que nos acontece Sí, Ana Yo te doy la Te doy la pelota No, no Yo sigo pensando Bueno, a ver Álvaro Sosa dice Buenas tardes para todos Un economista francés Dijo que los países En el tercer mundo No tenemos una economía Subdesarrollada Sino una economía Optaculizada Oh, sí Básicamente Resume lo que estás diciendo ¿Quién habrá sido Piketty? No sé Álvaro No, por ahí yo pensaba Esto que vos decís Digamos Sigo pensando Que estás tirando Una bomba atómica Pero no Pero en el sentido De lo complejo Que es ¿No? Por ahí uno ve Los informativos Y cómo te Te comen la cabeza Con algunas informaciones Y vos te quedás ahí Como Ah Vas a la escuela Y lo mismo Entonces como que Nos falta mucho ¿No? Primero Empezar a pensar La economía Como parte de nuestra vida El primer obstáculo Que tenemos Y el segundo obstáculo Por ahí es Los medios de comunicación La gente que desinforma En vez de informar Y a veces La clase media Que Atenta Contra su propia clase ¿No? Sí Esa cuestión De la construcción Del discurso Por eso es importante Siempre Que no nos Abandone Gustavo Martínez Generar Construcciones De discursos Contra hegemónicos ¿No? Hay un discurso Que es claramente hegemónico Eso lo tenemos Que tener en claro Hay un discurso Que es hegemónico Y no solamente A través de los medios De comunicación Sino a través Del sistema educativo También Uno escucha a economistas Y te dicen Que la causa De la inflación Es la emisión Dos lados Inclusive economistas Que se dicen heterodoxos Como la única causa La emisión Puede ser Depende del momento Lo planteo Porque es una De las grandes Debacles De la actualidad Argentina La emisión Perdón La inflación Y se plantea Y se plantea que el problema De generación De la inflación Es de la emisión Y en realidad El problema Pasa por otras causas ¿Sí? No solamente por esa Pero pareciera Que se construye Un discurso En base a una realidad Que no es tal Y se deja de lado Se oculta La verdadera Problemática Que genera Inflación Que es la concentración Oligopólica Sobre todo En la industria Alimentaria Y es obviamente El problema Que tenemos Con la restricción Externa Y la permanente Fuga de divisas ¿Sí? Y los endeudamientos Históricos Que se vienen Haciendo en el país Ese proceso De endeudamiento De esos unos años En la Argentina Es quizá La matriz Fundacional Del proceso Inflacionario Que tenemos En la autoridad ¿Por qué? Porque no tenemos Dólares Y se supone Que si nos endeudamos Tendríamos que tener Dólares No los tenemos Entonces Hay que pensar En esa clave Y no decir Que la inflación Es solamente Una matriz Vinculada A la emisión Porque en el año 2019 No se emitió nada Y tuvimos casi 60% De inflación Entonces Aquellos que sostienen Esa teoría Se caen a pedazos En términos de práctica Y digo Porque ese discurso Es el que tiene Absoluta primacía En la construcción Del sentido común De todos los habitantes Nadie va a venir A plantear Que la inflación Tiene que ver Con una Construcción De oligopolios Que Se Adjudican Rentabilidades Extraordinarias Aumentando Aumentando los precios Cuando quieren Y porque Tenemos un estado Muy débil Que Generalmente No No actúa En términos De control Como debe hacerlo No solamente Con los precios Sino también Con el control Del comercio exterior Exportaciones Importaciones Algo que demandamos Siempre Pero que en la práctica Muy pocas veces Se traduce Se cumple Fíjense Que en ese modelo Agroexportador Se produce Una primera crisis En 1874 Que es la caída Del precio internacional De la lana ¿Sí? Que era uno De nuestros principales Productos exportables Y esto provocó Una caída muy fuerte En las exportaciones Eso que marca La gran debilidad De este modelo Económico Que se sustentaba En la bonanza De un mecanismo De un funcionamiento Internacional Pero si el funcionamiento Internacional Entraba en estado De shock De crisis Argentina Se caía a pedazos Porque no teníamos A quien venderle Teníamos Un sector asalariado Absolutamente precarizado Más que precarizado Flavizado En cambio En la crisis De 1890 Que tiene inicio En Argentina Es una crisis De deuda La primera crisis De deuda Que tuvo la Argentina Como la que tenemos En la actualidad Fue en 1890 ¿Sí? Porque entramos En un boom Exportador Pero a su vez También nos endeudamos Para construir Todos los ramales Ferroviarios Y llegó un punto De una mala administración Que no pudimos pagar Ni siquiera Con el Con el Con el auge Exportador Que teníamos Entonces Al no poder pagar Entramos En default Eso repercutió En la Barin Brother Que fue El primer Prestamista En la Argentina En el año 1826 Cuando Bernardino Rivadavia Era presidente Que fue El primer Préstamo Que tuvo El país Y obviamente Se generó Y ahí Como el dato Que le pasábamos Recién Argentina Recibía Más del 40% De la inversión Británica Por aquel Entonces Entonces La gran potencia Mundial Que era Gran Bretaña Se vio Altamente Perjudicada Por el Ingreso De la Argentina En una situación De cesación De pagos ¿Sí? Bien Y en 1914 Otro Mecanismo Otra gran Crisis internacional Que duró 4 o 5 años Que fue la primera guerra mundial También Desencadenó Una crisis Interna Porque no teníamos A quién venderle Si siempre Ocurría El mismo Inconveniente Pero por aquel Tiempo Comenzó a tener Vigencia El movimiento Popular ¿No? Encadenado En este caso Por Hipólito Yrigoyen Que venía Del radicalismo Muchos radicales Hoy se preguntan ¿Por qué tienen Intereses tan Distintos A los fundacionales Del partido? ¿No? El radicalismo Surgió Como Un movimiento Popular Para enfrentar A la A la avaricia A la rentabilidad Extraordinaria A la oligarquía Al Conservadurismo De aquel tiempo Y como representante Directo De los intereses De los sectores Asalariados Conformados En su mayoría En aquel tiempo Por Inmigrantes Que venían De la vieja Europa Y que ya tenían Cierta Característica Vinculada Al sindicalismo A pelear Por sus intereses Y demás Bueno El representante El caudillo Que lograron Unificar Como Representante Aquellas políticas De aquellos intereses Fue Hipólito Yrigoyen ¿Sí? Que Fíjense Lo que hizo Hipólito Yrigoyen En la década Del 20 Ya previo Al ocaso Del modelo Agroexportador Crea Dos Organismos Empresas De suma Importancia Para la historia Del país Y estratégicos Fíjense Que lo mismo Que hicieron En Venezuela Y en Bolivia Con la estatización De los hidrocarburos Y demás Lo hizo Hipólito Yrigoyen En la década Del 20 Con la creación Por ejemplo De YPF Y de fabricaciones Militares Argentina Fabricaba Aviones De primera Calidad Que se exportaban Fíjense ¿No? Lo estratégico Lo estratégico De aquel Tiempo Como perspectiva Histórica Y sobre todo Como brazo De una Argentina Autónoma Que no Necesitaba De los recursos De capitales Extranjeros Para poder Desarrollar Un crecimiento Que a su vez Y concomitantemente Logre Robustecer Del mercado Interno Y generar Mejor calidad De vida Para el sector Asalariado En los casos Del primer Modelo Del modelo Exportador Se produjo Nuevamente Por una debilidad De ese modelo Que fue La crisis La caída De la bolsa De Wall Street En el año 1929 La gran crisis Económica De toda la historia Se llevó Puesto al modelo Exportador ¿Sí? El modelo Aeroportador Mostró Sus grandes Falencias Que eran Que dependía Absolutamente De las bonanzas De la economía Internacional No teníamos A quien venderle No teníamos Marcado interno Porque los asalariados Eran prácticamente Esclavos Muy precarizados Entonces Ese modelo Llegó a su fin Después de haber Tenido una vigencia De 50 años 50 años Donde los sectores Oligárquicos Concentraron Desmedidamente La riqueza Y los sectores Del trabajo Siempre Fueron Con muy bajos Recursos Con muy pocos Derechos Y absolutamente Precarizados Fíjense que Bueno Ahí habla De la estructura Productiva Desequilibrada Que va a ser Un punto Del cuestionario Que barmarana El campo Emplea Solo un tercio De la fuerza De trabajo Es lo que decíamos Genera muchas divisas Pero Genera muy poco Trabajo Habla de Roque La conquista Desiertos Ya cuestiones Que vimos Y fíjense Una cuestión Acá Una consideración Que vamos A desbozar Que solo Son países Avanzados Quienes tienen Estructuras Productivas Diversificadas Que no Que el crecimiento Del país No solamente Se reduzca A una actividad En particular Fíjense que Argentina Si hubiera Trabajado Toda esa Bonanza En términos De gran cantidad De generación De recursos De recursos Naturales Y de dólares A través del modelo Exportador Pero con esos Recursos Con esos dólares En vez de haber Enriquecido Los bolsillos De algunos sectores Minoritarios Hubiera como Estado Reinvertido Para generar Un proceso Industrial Argentina Sería hoy Otro país ¿Sí? ¿Qué es lo que han hecho Las grandes potencias Internacionales? Primero La industria Y la industria Primero se sustenta Con un mercado Interno Potente Y después Se genera Un proceso De competencia Internacional Que eso Ya requiere De otro tipo De incentivo ¿No? Porque a nivel Internacional De hecho Hoy pasa En esa disputa Que hay entre China y Estados Unidos Que permanentemente Están ahí Al borde De generar Un nuevo Conflicto Bélico Que es Realmente Sería el Conflicto Bélico Y en realidad Lo que hay detrás De Ucrania Rusia Tiene que ver Un poco Con la disputa De Estados Unidos Y China Por la supremacía Del mundo Así como En algún momento En la crisis Del 29 La hegemonía De Inglaterra Cae Y comienza A florecer Estados Unidos Como la gran Potencia Del mundo Cae el patrón Oro Y tiene Una gran injerencia La vinculación Del dólar Que era La moneda De Estados Unidos Quizá Quien dice Por este tiempo China Que hoy en día Es la gran Potencia Económica Del mundo Puede Llegar A emerger Y desplazar Estados Unidos De ese lugar Seguramente Eso Y esperemos Que no Se va a derimir No solamente En el plano Económico De las alianzas Políticas Sino también A través De Como ya viene Pasando En los últimos Meses De disyuntivas Que tienen que ver Con conflictos Armados Rodemos Que eso no sea así Pero lamentablemente A lo largo De nuestros procesos Históricos Marca un poco Esa cuestión Que había En aquel tiempo Y se traducen En los hechos Un enorme Desprecio Por los sectores Populares Que estaban Disminuidos A una clase Que era la generadora De riqueza Pero a la cual No nos llegaba Ninguna riqueza ¿Vaner? Sí Perdón Estoy por pedir Que me enchufe La compu Antes que este mapa Bueno Bueno Yo los invito A que lean Regula Hay dos capítulos Digo que lean Porque hay Muchísimos números Que no hacen A lo importante Pero que son Datos de color Para tener en cuenta Cómo iba creciendo La provincia Fíjense que en 1914 Había casi 55.000 Propietarios De bienes raíces Y teníamos 180.000 Habitantes Se crearon Las colonias Agrícolas En la provincia Que tienen Vigencia En la actualidad Aún Entre Ríos Fue uno De los territorios Que es un territorio Muy rico En términos Del suelo Donde llegaron Gran cantidad De colonias Europeas De inmigrantes Que se asentaron A trabajar La tierra Y que formaron Parte de aquel Modelo Agroexportador También se comenzaron Dentro de Este mismo Modelo Económico A generar Incipientes Proyecciones De lo que fue La industria De la cal Del yeso El granito La piedra No sé si hay Algunos que son De la zona De piedra blanca O parecido Pero hay una Gran cantera De yeso En esa zona Que es media De las más Importantes Aquí en América Latina Y lo que se fue Dando No solamente En el entrarío Sino a nivel Nacional Fue una Conversión Ya lo dijimos Al principio Pero está bueno E importante Recalcarlo Una conversión De la actividad Ganadera A una actividad Agrícola Ganadera O sea que Todo lo que tenía Que ver con cuero Con la industria Cárnica Y demás Se le agrega Se le anexa La actividad Agropecuaria La actividad Agrícola Perdón Donde tenemos Toda la producción De cereales Para abastecer Al mundo Darle de comer Al mundo Con cereales Y carne Y ahí se Diversifica un poco La producción Nacional Pero siempre Con una perspectiva De darle comer Al mundo Y no tanto A los argentinos A los argentinos Una disyuntiva Que 150 años Después Perdura ¿Sí? Y le estamos Dando de comer Al mundo Argentina En la actualidad Genera Alimentos Para 600 millones De personas Nosotros Tenemos 50 Y tenemos El 50% De nuestra población Que no come Como corresponde Entonces Esa es una imagen Esa es un dato Que grafica Todo lo que nos Resta como sociedad Evolucionar Para que en un país Rico No haya gente Que pase André Sí, por ahí La frase Esta que voy a decir Granero del mundo Y que muchos La repiten Casi como Con orgullo ¿Viste? Estaría bueno No sé Ya que todos Son docentes Poner en práctica El poder Desarmar Esa frase En una clase Con sus estudiantes ¿No? A ver ¿Qué hay Atrás de esa frase? No sé Yo lo tiro Como una idea Para poder Trabajarlo en el aula ¿No? Todo esto Que estamos aprendiendo Volcarlo ¿Sí? Como se dice En el aula Y con esta frase Que él dijo Que Juan Pablo dijo Poder desglosarla Desarmarla Con nuestros estudiantes ¿No? Que es una frase Totalmente hecha Y que poco dice De todo lo conflictivo Que hay atrás Y esta desigualdad Justamente Que Juan Pablo dice Granero del mundo Pero no todos Los argentinos comen ¿No? No sé Pienso yo Empezar con esta frase Y llevar Los números Que dice Juan Pablo Para contradecirlo Y por qué no Empezar eso Con una manera Un disparador Para trabajarlo En el aula Absolutamente Ana Fíjense que también Se da una crisis De deuda En aquel modelo En Entre Ríos Y algo que planteamos El primer día No existe modelo De provincia De municipio De pueblo Sin un modelo Nacional Por eso plantear La economía Desde una perspectiva Netamente provincial Es generar Es generar Un diagnóstico Impreciso De cómo funciona La economía ¿Sí? Entonces Es Central Plantearlo De esta perspectiva Inclusive El escenario De los modelos Económicos También Permitirnos Regionalizarlos Entonces No es lo mismo La región Americana Latinoamérica América del Sur De la década Del 70 Que la década Del 90 Que la década Del 2000 Son diferentes Procesos Que tienen Auges Y que tienen Una gran Repercusión Sobre los países Entonces Hay que analizar Todo en contexto Histórico Cuáles fueron Los actores Cuáles fueron Los intereses Y cuáles fueron Los pequeños nichos De resistencia Que hubo En aquel tiempo A medida que Nos vayamos acercando A este tiempo De la realidad Y sobre todo Cuando lleguemos A la actualidad Vamos a analizar Un poco más Más que datos Así aislados De Entre Ríos Todo lo que tiene que ver Con los presupuestos ¿Sí? Vamos a hacer Una incorporación De eso Pero desde una Perspectiva sencilla Para saber Cuál es el presupuesto De Entre Ríos En qué se gasta Cuánto reciben Los municipios Que eso tiene que ver Más que nada Con el desarrollo De nuestras vidas En la actualidad Y siempre hay una disputa Cuál recibe más Cuál recibe menos Porque Es tan injusto El sistema De distribución Y esto no solamente Tiene que ver Con Entre Ríos Pero hay ciudadanos En la Argentina Que individualmente Reciben De acuerdo A los presupuestos Una enorme cantidad De recursos Y hay otros Que no reciben Prácticamente nada Esa quizá También sea Una matriz Para repensar El funcionamiento De la política pública Porque hay ciudadanos De clase A Y porque hay ciudadanos De clase B Porque hay provincias Que tienen gran cantidad De recursos Que sufrutúan Y otras sumamente Pobres Que no tienen nada Si estamos todos Acobijados En el mismo paraguas Que contiene A los habitantes Desde Tierra del Fuego Hasta Jujuy Discusiones Que tenemos que dar Discusiones Que tenemos que plantear Y que muchas veces Se omiten En la agenda pública Y en la agenda Educativa Repensemos Los invito Las invito A repensar El sistema Educativo Y por qué no Redisputir Si no estamos Permanentemente Con la crítica Feroz Que hacía Pablo Freire De esto Dando a conocer Un sistema Educativo Que no es otra cosa Que un sistema Que permanentemente Defiende los intereses De las clases dominantes Y nunca pone En cuestión Las enormes Dificultades E injusticias Que existen En ese sistema Lo dejo Como para que Lo retensemos Porque si en Argentina Producimos alimento Para 600 millones De personas Y hay 50 El 50% De nuestra población Que tiene problemas Para alimentarse Hay algo Que no estamos Discutiendo Que no ponemos En agenda Y no es solamente La política Estamos atravesados Cuando yo hablo De la política Lo reduzco A la dirigencia De los partidos La política La hacemos acá también En una clase En la cola Del supermercado A la noche Cuando jugamos Al fútbol 5 Cuando disfrutamos De una serie Todos los hechos Están atravesados Por situaciones Políticas Donde se disputan Intereses Bueno Hasta hoy Más o menos Fue esto No sé si tienen Algunas consideraciones Más Escuchamos Tenemos tiempo Ya vamos agregando Que a partir Que a partir de la semana Que viene Vamos a iniciar El abordaje Del modelo De industrialización Para sustituir importaciones Un modelo Antagónico Al modelo Agroexportador Que se sustenta En un fuerte Mercado interno Que tiene Diferentes Procesos Desde el 30 Al 45 Del 45 Al 55 Y del 55 Al 76 Pero fíjense La vigencia En el tiempo Que tiene Desde el 30 Al 76 Muy pocas veces Nos enseñan Esas cuestiones Inclusive Está atravesado Por diferentes Partidos políticos Hasta inclusive Por un gobierno Militar Por ejemplo El gobierno De Creo que fue De Lanuce El que construyó El puente Zárate Brazo Largo Cuando por entonces Era ministro De economía Alto Ferrer Uno de los grandes Economistas Del pensamiento Nacional Que siempre Planteaba El tema Del mercado interno De vivir Con lo nuestro Fue uno De los autores Centrales En una perspectiva Donde la Argentina Sea autónoma Y viva A través De sus propios medios Y no como Un gran Dependiente De los capitales Extranjeros Bueno Bueno La verdad que Esta clase fue Reinteresante Y como siempre Juan Pablo Haciéndonos pensar ¿No? Y llevándonos Desde lo actual Al pasado Y de vuelta Y de vuelta No sé Si alguien Quiere agregar Algo Algún comentario O hacer alguna Consulta De la actividad Número uno Yo creo que Yo creo que Todos entendieron La actividad uno Porque la mayoría Entregó Entregaron muy bien Los trabajos Gracias 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 Fátima Sí La idea es que Que podamos Aportar Y que podamos Generar Cierto sentido Crítico De nuestros Procesos educativos También Si nosotros Como encargados De llevar adelante La educación No nos Repensamos Permanentemente En esa matriz De distribución Del conocimiento También ¿Qué estamos Haciendo Para cambiar Ese país Rico e injusto Que tenemos Digamos Tenemos que Pensarlo A eso ¿Qué calidad De ciudadanos Estamos formando? Ciudadanos Que Que naturalizan La injusticia O ciudadanos Que cuestionan La injusticia Que se rebelen A esa injusticia Y se Organicen De manera Mancomunada Para Generar ciertas Transformaciones De lo contrario Dentro de 10, 15, 20, 30 años Quienes llegan A A un seminario De esta índole Van a seguir Dando lo mismo Desde un lugar Quizá De privilegio Porque nosotros De alguna manera Somos privilegiados Que tenemos internet Que estamos pudiendo Tomar un mate A esta hora de la noche Pero hay gran parte De nuestra población Que la pasa mal Que no tiene acceso A nada Cada vez a menos cosas Bueno Que la educación También nos sirva Para repensar El tipo De ciudadanía Que construimos Y el tipo De sociedad En la que queremos vivir Sí, no Ni hablar Esto de repensar Nuestras prácticas Me parece Que es lo que nos hace Ser docentes ¿No? El replantearnos Constantemente ¿Qué estoy dando? ¿Por qué lo estoy dando? ¿No? No es solamente Bueno Más allá de que somos Trabajadores Y nuestro sueldo Y todo A nuestra lucha Y todo Todo También hay que darle Algún sentido ¿No? Y por qué no ser Parte de herramienta De este despertar ¿No? No que nosotros Somos los iluminados Pero En el sentido De aportar ¿No? A la lucha Y nuestra manera De aportarla Con la educación Con el conocimiento Sí, no Iluminados No existen No, no Para eso De ningún tipo Lo único que tratamos Es de aportar Nuestro granito de arena Para generar Procesos de rediscusión Y plantear Los modelos económicos Que tuvieron vigencia Y que están en disputa Es una discusión De todos los días Que va a tener Fíjense Y acuérdense Esto que les digo Esta misma discusión Del modelo económico Que se va a implementar En el país Va a ser la discusión De dentro de 20 30, 40 años Son características Distintivas Que representan Modelos de país En definitiva Bueno Muchísimas gracias Por las presentaciones De trabajos Muchos Trabajos Bellos Con mucho contenido De que se nota Que hay gente Muy capaz De la cual También aprendemos Ana estuvo trabajando Muchísimo En eso Queremos agradecer Desde el equipo Queremos agradecer A Silvana A Francisco A todos los que Coordinan Esta diplomatura Los seminarios Vienen desarrollándose Con una gran participación De entrerrianas Y entrerrianos Básicamente Pero es un gran desafío Construir un poco De ciudadanía Y de pensamiento Crítico Económico En este tiempo De virtualidad Esperemos Que vayan quedando En cada una De las temáticas Que abordamos Algunas líneas Que nos generen Algunas disyuntivas Propias Para pensar En esa patria Que estamos construyendo Pero en definitiva Gracias por todos Los trabajos Muy Pero muy buenos Bueno Nos despedimos Si no hay consultas Pronto vamos a subir La actividad Número 2 Que bueno Justamente Tiene que ver Un poco también Con la caracterización Ya Juan Pablo Les estuve diciendo Hasta tener en cuenta La estructura Productiva Desequilibrada Hagan las lecturas Si pueden Mejoré Mejoramos El material No se preocupe Gracias Marisa Bueno Yo voy a agradecer Lo que veo ahí Jimena No sé De dónde son A mí me interesa Sobre maneras Siempre Que nos digan De dónde están En qué lugar Del mundo Están con sus computadoras Participando No sé En Tala Visagüay Feliciano Si estás en la última clase Podríamos hacer así Estilo Ah Mirá De La Paz De Gualeguay Mirá De La Paz Gualeguay Me encanta Sergio de Gualeguay General Campo General Campo Fátima Qué grande Linda ciudad Bueno Gracias La Paz Otra bella ciudad El norte Entre Rienos Que es muy adepto A la ganadería Para nada De lo mío Bueno Gracias Nos encontramos En la próxima clase Sí El 30 Personalmente Voy a plantear A las autoridades A ver si la puedo cambiar Porque se me recontra Dificulta El 30 Veremos Si eso será viable O no Pero ya les voy Adelantando Por este medio Se lo tengo que plantear A Silván ¿Sí? Bueno Gracias Gracias a todos Adiós 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 Adiós